Hola. Quiero jugar a un juego. ¿Estás viéndome en Facebook? Bien. Hasta ahora has malgastado toda tu vida viendo las fotos de tus amigos, escribiendo en sus muros y siendo una persona superficial. La única manera de escapar de esa patética viva es dejar un comentario. Sí. En mi perfil. Pero ten cuidado. Las palabras que vas a escribir tienen que hacerme sentir que soy genial. Si no puedes, significa que fracasaste en tu prueba. Si fracasas, habrá consecuencias. Vive o muere. Tú decides.